...cuenta la tristeza que está pasando porque su hija directamente no le atiende ni el teléfono y el pasado domingo para el Día del Padre no le mandó apenas ni un mensaje telefónico. Ahora queremos escuchar la versión de Jessica Sirio a través de su manager Leandro Ruth. Hola Leo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Santi? Bueno, Jessica no está, pero está vos. Primero te quiero aclarar que Jessica está afuera, se fue con unas amigas que estaban armando algo en Cannes y ella es amiga de una chica que tiene una agencia de publicidad y se fueron a descansar unos días allá por eso, para que, eso es lo claro y ella está de vacaciones allá. Después lo que te quiero aclarar con respecto a este tema es lo siguiente, Jessica, yo no vengo a debatir ni opinar ni nada, yo tengo la bajada de línea que me dio Jessica, que me dijo que ella hace como dos o tres años que no tiene trato con el padre, que ella lo quiere, que lo trató de ayudar en ciertas causas que tenía el padre a través de Fernando Burlando, que es el abogado de Jessica, para darle una mano. Causas judiciales. Puede ser que le ofreció todo el apoyo a través de contratar el estudio de Fernando Burlando, ustedes lo pueden llamar a Fernando para cualquier duda que tengan al respecto, que la casa esa, Jessica lo que me dijo, la versión es la siguiente, que esa casa, que el padre se separó de la madre, que la madre está viviendo ahí y que en el momento que salga el divorcio, ella se va a encargar que la casa se reparta como corresponde. ¿Esa casa es herencia del padre o es un bien ganancial de la pareja? La verdad que no te lo puedo decir, no lo sé, y yo lo único que vengo a decir es la bajada de línea de Jessica, Jessica está muy mal, hace como 15 o 20 días esta situación había empezado, con una serie de planteos de que voy a ir a los programas a hablar a la tele, que voy a comentar, yo, la verdad que Jessica... Ah, por eso es el llamado de Burlando que le dice que esto no sea una extorsión, que vos digas que vas a ir, que vas a contar una supuesta historia. Claro, exactamente. Yo hoy hablé con Fernando, con Burlando, él me dijo que queda a disposición de ustedes para cualquier tema que quieran hablar con él. Yo lo que te puedo decir es que Jessica está destrozada hace 20 días, que viene llorando. ¿Por qué no se habla con su padre, Leandro? Y yo las relaciones que cada uno tiene con su familia no lo puedo saber. Pero ella te contó algo, te expuso algo... No, no, ella tiene una excelente relación con uno de los hermanos, con la madre, es el sostén de la familia, ayuda, yo lo sé muchísimo, que ayuda muchísimo a la madre, a los hermanos, como ayuda un montón de gente. Ella me dijo, esta situación se me pasó de las manos, hay cosas que son en cada familia, cada uno tiene problemas. Es verdad, en todas las familias hay problemas. Nadie puede jugar a nadie por lo que tiene con cada familia, porque si empezamos a investigar la relación que tiene cada uno con ciertas partes de la familia, es un lío, y la verdad que es muy triste, porque a todos... No, pero convengamos que va en contra de lo que un poquito culturalmente estamos acostumbrados, porque a mí me tocas a mis viejos y yo mato, digamos, uno le daría hasta lo que no tiene a sus papás como para retribuir todo lo que han tenido con uno. Salvo que haya una extorsión de por medio o muchas flasas, o haya una relación o algo que haya pasado en algo traumático. Y Jessica me consta que en las primeras épocas ayudaba, 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 y en un momento, por ahí dijo, basta, Jessica, también. Yo sé por cómo son ciertas cosas y cómo la trata la madre, cómo la ayuda la madre, que es el sostén de la madre, de un hermano también, que creo que está casado hace poco, por lo que me contó Jessica, y ella ayuda a todo lo que puede. Lo que pasa es que me dicen cosas que me superan y cosas que no estoy dispuesto. Por ahí, ¿quién es quién para opinar en esta vida de la relación que tiene cada uno con su familia y lo que le hacen a cada uno o la forma en que le tratan de sacar cosas a cada uno cuando alguien es súper famoso y gana mucha plata? Dijiste la forma en que le quieren, en que le tratan de sacar cosas. ¿Esto describe esta relación? ¿Gente que le quiere sacar cosas a Jessica, por más padre que sea, digamos? No, otras personas. Yo creo que Jessica viene hace mucho tiempo que le están salpicando, ¿entendés? Jessica, o por una cosa, o por otra, por otra. Y yo creo que ella es un ser humano que para ahí ustedes no saben y en el último tiempo está quebrada, está triste, está quebrada. Sí, ella inclusive se bajó del certamen. Es una chica. Se bajó del certamen el año pasado. Por un problema que había tenido con una expareja de ella. Siguió con otra situación, siguió con lo del hermano, ahora sigue con esto. A ver, un minuto, un minuto, Leo. Si agradezco tu testimonio, mancaba un minuto que quiero escuchar al padre de Jessica, Horacio, y también tengo en comunicación telefónica a Silvia Sirio, que por el apellido es la hermana de Horacio, obviamente, ¿no? A ver, Silvia, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Bajá un poquito el volumen de la tele, Silvia, y ya voy con vos. Antes quiero escuchar a Horacio, la palabra de Horacio, el padre de Jessica Sirio. Horacio, ¿querés decir algo con respecto a lo que expresaba Leandro Ruth, recién acá, manager de tu hija? Claro, yo quería separar el tema de que no es que yo le estoy pidiendo nada económicamente, económicamente a ella, y que sí que en oportunidades me ha ayudado. Y Leandro lo sabe bien, que en una oportunidad yo compré un cero kilómetro, del cual ella puso la mitad del dinero, y yo le llevaba la plata a su agencia, devolviéndosela a ella, y me extendía recibos de ese dinero que yo llevaba. Creo que es así, ¿no es cierto, Leandro? Exactamente. Pero también acá Horacio quedó deslizada, o no tanto, más explícito, el tema de la extorsión. Es decir, es una cosa horrible que alguien... Aparte jamás yo le dije a ella, yo nunca le dije a ella, ayúdame porque me voy a ir a los medios, ni mucho menos, jamás, nunca. Nunca se lo dije de que iba a ser una cosa así, o sea, que no la amenacé. Y ella pudo haberlo sentido así, aunque no haya sido su intención, ¿hubo margen para que ella interpretara eso? No sé si hubo margen para que ella interpretara eso, pero ella tendría que haber visto en la situación que yo estaba, tan límite, y de qué manera le pedía por favor que tratara de mediar para resolver este problema. Si con la mediación de ella hubiera sido tan fácil resolver todo... Ahora, claro, pero recién le decía la doctora Rosenfeld que esto, lo que usted pide de la casa lo puede resolver directamente usted, que no lo necesita Jessica para eso. Claro, pero no era la manera que quería yo, no era... Bueno, pero es la manera legal, es la manera legal. Tendré que empezar a manejarme de otra manera, y si ahí, como dicen, cuando termine el divorcio, lo que corresponda, no es a casa, es un bien que no es de matrimonio. Yo tengo entendido, Santiago, que Jessica está, en este momento, está terminando de construir una casa para que vaya a vivir su madre, ¿es así? Teóricamente era así, no sé bien, creo que era lo que se habló en un momento. Ahora, Horacio, si un minuto se va para... Para que le quiero preguntar, Horacio, ¿cuántos hijos tiene usted? Tres. Tres. Tres hijos. Usted tiene una hija mayor aproximadamente de 40 años. No, 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 no es mi hija. Ah, no, pensé que usted tenía... Me habían pasado un mensaje de texto. No, 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 es de... Dos varones. ¿Dos varones? Del matrimonio anterior a... ...de Jessica. Así que son tres hijos. Me han pasado un mensaje que es erróneo, entonces. Tiene tres hijos, digamos. De esos tres hijos, usted tiene buena relación, usted como papá, digamos, con los tres. Bueno, ahora su relación con Jessica, que no es la mejor, pero con los otros dos hijos. ¿Se sigue hablando o no? Sí, lo que pasa es que Flavio, el que está viviendo en mi casa, o sea, está viviendo con mi ex y por supuesto, o sea, hablamos así y todo, pero no, no, ya hace un mes y pico que no lo veo. Y con mi otro hijo a veces me llama así por teléfono, pero qué sé yo, yo, no, no, no es una relación de familia normal. ¿Quiere decir que nadie asumió, por más que usted Horacio diga lo contrario, nadie asume esta separación de una manera coherente? Algo más ha pasado. Porque si ninguno de sus hijos lo ve, terminó mal con su ex mujer, Jessica no quiere saber nada. No, no, pero no es que mis hijos no me ven porque no me quieran ver, es que estamos viviendo lejos unos de otros y yo, el hijo que está viviendo, mi hijo, el que está viviendo en mi casa, Flavio, yo la comunicación que tengo con él es telefónica porque yo no voy a ir a mi casa a verlo. Aguánteme un minuto, Horacio, aguánteme un minuto que tenemos en línea a Silvia Sirio, la tía de Jessica. Silvia, buenas tardes, te saludo nuevamente y quiero escuchar tu, digamos, tu parecer, tu impresión respecto a esta historia que cuenta Horacio, tu hermano. Buenas tardes, mira, la verdad que muchas de las cosas, lamentablemente soy la hermana y es mentira, porque él sabe que hizo muchas cosas mal. Él lamentablemente hizo todo mal y si los hijos no le dan bolillas es porque él se lo buscó, porque no fue un padre que estuvo cuando tenía que estar. Y él lo único que tiene intereses monetariamente, lamentablemente, porque la hija, como él dice, de Jessica, que la ayudó muchísimo en todo, muchísimo. Y a mí me hizo muchas cosas mal, que no voy a entrar en detalles, pero él lo sabe. Entonces, esa cara de falso que tiene, que hace el que llora y mentiroso y esa sonrisita, que a mí estuvo dos años sin venirme a ver y viene cuando necesita y pretende sacar a la ex de la casa, que esa casa es de ella. Como él dice que esa casa es de él, esa casa era de mi padre y de mis tíos. Así que, mientras yo esté viva, a la ex de ahí no se va a ir. O sea, Marta va a seguir viviendo en esa casa con sus hijos. Y contacto con el hijo más grande no tiene, porque él no sabe nada de los hijos. En sí no es nada, no fue un padre que estuvo presente nunca. Lamentablemente, lo tengo que decir por intermedio de una cámara y no soy normalmente que aparezco ni nada. Pero no me gusta que... Y Silvia, ¿por qué crees que no se hablan Jessica y tu hermano Horacio? Porque él la exprimió hasta que dijo basta ella. Y yo la verdad que creo... ¿Qué significa exprimir? ¿Qué préstamo de plata? ¿Qué es? Sí, 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 de plata porque ella depuso negocio, depuso, de hizo de todo, todo lo mejor que hizo hacer. Y él no lo supo aprovechar. Él, sus malos negocios que hizo, lamentablemente no... Me duele porque, bueno, es mi hermano, pero es lo que hay y no me gusta que esté mintiendo. Así como está mintiendo y ensuciándola sin necesidad. Silvia, ¿vos crees que él es capaz de extorsionar a su propia hija? Yo creo que sí. Conociéndolo como lo conozco, lamentablemente sí. Ahora, quiero consultarle a Ana Rosenfeld. ¿Esto cambia un poco las cosas si la otra propietaria de la casa, digamos, avala que esta mujer, Marta, la ex esposa de Horacio, se quede ahí? Bueno, primero que nada, la ley no te obliga a estar en estado de indivisión forzosa el resto de tu vida. O sea, la división de condominio es un derecho que vos también tenés para recurrir a la justicia. Quiere decir que si eventualmente esta propiedad está en condominio entre el papá de Jessica y esta señora, el papá de Jessica puede pedir la división de condominio. Por lo tanto... Pedir su parte. Pedir su parte. Y ya ahí tendría la parte que le está queriendo. Y la parte de Marta, o de... no sé cómo se llama la... De Silvia. De Silvia. De Silvia le quedaría... Exactamente. Ahí se distingue. Vos sabés, Silvia, pero con respecto a lo que dice la ley, tu hermano puede accionar legalmente. Pero yo mi parte se la... Si a mí me corresponde algo de esta casa, yo se la doy a mis sobrinos y a Marta. Yo no quiero nada de esta casa. Silvia, ¿qué crees que... ¿Cómo crees que estará tomando Silvia, Jessica, esta actitud del padre frente a las cámaras? Yo creo que mal. Yo creo que mal. Porque es una chica que trabajó toda su vida y no se merece eso. Yo no pensé que nunca iba a caer tan bajo en ensuciar a la hija y aparecer ante las cámaras así. Yo no la estoy ensuciando. Sí, él no la está ensuciando, Silvia. Silvia. Sí, Horacio, te escuchamos. ¿Vos sabés bien, Silvia, en qué situación estoy? No, no, vos sabés... Sí, está bien, pero me parece que lo que vos estás haciendo no es justo. Lo que vos estás haciendo está bien. Porque yo... No, yo sé que no está bien, pero no me quedaba alternativa. Totalmente desculcado. De la manera que estoy viviendo. Esta no era la manera. Pero está bien, vos tenés tus razones. Yo tengo mis razones. Me jorobaste mucho, Horacio. Y no voy a entrar en detalle, no voy a entrar en esto, en este jueguito. Yo para luego llamé que deje de nombrarla. No, no es un juego. La seguiré como... Porque de Martin no tenés nada. Jorobaste a mucha gente. Jorobaste a mucha gente, Horacio. Lo lamento. Vos sabés que, Horacio, el off the record siempre que hay de Jessica es que es muy generosa con su familia. Es muy generosa, es muy... Siempre ella muy amable. Pero bueno, yo... Pero es que, Silvia, él no está pidiendo plata. Por lo menos públicamente nunca nos dijo que... Eso es lo que vos te pensás. Con esa carita de inocente está pidiendo plata. Pero él nunca dijo eso públicamente. ¿Cuánto hace que no ves a Jessica? ¿Cinco años, seis años, siete años? Salís a hablar cuando, estando conmigo, me decís, ¿cómo Jessica nunca la puedo ver? ¿Cuándo la puedo ver? ¿Cómo puedo hacer para verla? No la puedo ver, pero sí tengo contacto con ella y me... No la puedo ver yo a veces. ¿Cómo querés ver la voz? A veces no la puedo ver yo, que soy el padre. Bueno, siendo el padre como sos, no tenés que estar haciendo esto. Pero no sentís, Silvia, que era el último recurso. Lo único que pido es un diálogo con ella, nada más. Es que ella te dio muchas oportunidades, muchos diálogos. Y vos no lo supiste aprovechar en su momento. Santi, ¿no te puedo decir? Sí, escuchemos un minuto a Leandro Ruth. Yo lo único que quiero decir es que, más allá de la discusión que hay, que también tenga cuidado con Jessica, porque está quebrada, está mal. Y hace mucho tiempo que viene muy deprimida por todas estas situaciones. Y le hacen muy mal a ella. Yo creo que, por ahí es como dijo la tía Jessica, había formas de discutirlo de otra manera. Jessica, al sentirse desbordada, puso un abogado para que pueda solucionar todo. Pero eso no entiendo. ¿Cómo un padre, cómo una hija va a poner ante su papá un abogado? Porque en realidad, por lo que dice Silvia, llegó a una saturación, Jessica, de todos los problemas. No puede manejar la situación más. No puede manejarlo. Yo le pido, más allá de todo, y que para todos los medios que tengan respeto de todo esto que está pasando, que también tengan cuidado con Jessica, porque está muy deprimida con esta situación. Y se siente muy mal y no sabe para dónde ir.